Cuando abras los ojos Ya estaré muy lejos No guardes la carita Que te dejo en el duro No quiero que seas Un testigriente De este cruel fracaso A pesar de nuestro amor Ni siquiera el beso Que te dejo como a Dios Abrirás tus ojos Que yo adoro con pasión Seguirás dormido Mientras yo me voy Cuando abras los ojos Y me quieras abrazar Hallarás el beco Que ha quedado en mi lugar Pero en esta carita Yo te dejo el corazón Amor Renunciar a ti Es como renunciar a la vida Y sabes por qué Porque dejo la vida contigo Si Yo sé que llorarás Y eso me duele Pero no me detiene Porque lo hago pensando en ti En ese mañana Te hará cabida otro amor Y le digo que tanto deseamos Y que no te pude dar Por lo que tú y yo sabemos Y si tu llanto me maldices En tu futuro me bendecirás Y recordarás esta noche Esta noche llena de amor Y de lágrimas Adiós amor Y recuérdame siempre Siempre Y si quieres beso Que te dejo como a Dios Abrirás tus ojos Que yo adoro con pasión Seguirás dormido Mientras yo me voy Mientras yo me voy Cuando abras los ojos Y me quieras abrazar Hallarás el hueco Que ha quedado en mi lugar Pero en esta carita Yo te dejo el corazón Yo te dejo el corazón Y te dejo el corazón Y te dejo el corazón